Así se veía mi cabello después de cuatro días de trenzas chongos y reposo porque me dio COVID, pero ese día, bueno, ya me sentía mucho mejor y decidí consentirme para mejorar el mood. Lave con shampoo suave, puse mascarilla de reconstrucción, mis gorritos térmicos, esos nunca pueden faltar. Mientras hacía efecto la mascarilla, me eché un bailecito y hasta que habito se sorprendió. Pasaron 15 minutos, me bañé, enjuagué muy bien y a estilizar. Puse mi activador de rizos Cantú, haciendo Praying Hands, Scrunch, 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 gelecito para que me dure varios días al fin que no estoy haciendo ejercicio. Lo apliqué así, haciendo Praying Hands, otro poco de Scrunch, Scrunch, Scrunch. Vamos a poner plopping para que se seque más rápido y se levanten las raíces, lo dejé 20 minutos y seque con calma, así sin prisa, disfrutando mucho de revivir mis rizos. Me vestí como si fuera a salir, me maquillé y me cambió muchísimo el mood, o sea, impresionante. Te lo recomiendo mucho independientemente de si tienes COVID o no.